que Bound sea como ese desahogo de la gente, del día a día que cada día es peor. Vámonos con el temita espinoso de la semana y que enluta la ciudad de Bogotá, sí, todo lo referente al Bound Festival, como es el cuento rápido. Un grupo de amigos estaban en el evento que se realiza en Corferias, un supuesto evento y festival, porque los festivales hacen al aire libre, pero como un festival de música electrónica según los medios, no eso es de danzo trans, lo hemos explicado mil veces acá, no todo lo que haga punchis punchis es electrónica, bueno, whatever. El grupo de amigos sale y el amigo llamado Carlos David Ruiz no salió, entonces reportaron a seguridad que lo buscaran por un lado, por el otro no lo encontraron, avisaron con la policía y comenzaron a buscar en los determinados lugares en Bogotá, normal, el festival se lavó las manos por ese lado. Segundo día domingo se acabó el evento, recogieron la utilería y hay unos tanques que soportan supuestamente el escenario, no sé cómo funciona eso, y en el tanque, habían varios tanques, en el tanque de todo el centro apareció una camisa, cuando se acercaron apareció el cuerpo de Carlos. Otros empleados incluso que han hablado con los medios en privado, aseguran que el festival también sabía de la muerte el día sábado, pero para que no les dañara la boletería y el ingreso de las personas el día domingo, no se reportó la muerte, sino hasta el día domingo cuando ya se había terminado, oh qué tragedia, entonces ya habíamos hablado de este tipo de festivales, va a un festival, les digo, no tiene nada importante, boletería excesivamente cara, parece el chuzo de niños ricos, donde se van a dejar meter una cantidad de cosas y todo. Según las cámaras de seguridad, el man da vuelta, logra saltarse tres broches de seguridad, me imagino esa seguridad gordito ahí mirando el celular, altos y no más, tontos, y dejaron pasar al man, entonces no se sabe cómo el man llegó al lado de los tanques, da varias vueltas, según lo que vieron en cámaras de seguridad, buscó el tanque del centro, se sentó por unos minutos y se tiró, tenía calor, entonces obviamente estaba recién graduado, todo, las rumbas son muy diferentes y muy pesadas en Bogotá, y la otra que cae, recae sobre los amigos, obviamente los males están defendiendo por ex, por el antiguo twitter y todo, de que ellos no tienen la culpa, que ellos avisaron todo, y lo otro, el festival calladito, habíamos hablado mal de este tipo de festivales, incluso el de Cartagena, el Viva, no sé qué fest también, que lo mismo es un costeño que entra echando bala, como si nada, entonces hace que este tipo de eventos siempre lo miren como vamos a ir a meter es cosas, no vamos a disfrutar de la música, es boletería 500 mil pesos, 4.50, la más barata para personas que ni siquiera eran famosas, porque si hubiera habido un famoso en los eventos, créanme que la seguridad había sido muy diferente y no el primo de mi primo, que me ayuda a cuidar la puerta, entonces en eso va el tema, la investigación es una vida que se pierde, y un festival que me imagino que a futuro a todo mundo se les olvida la muerte, quedó ahí y el festival antes llega con más fuerza el otro año, ese es el resumen del Bound y la basura que es Bound Festival. Para que a uno le saque sus demonios, digamos que cada fin de semana o cada vez que puede ir a un evento de nosotros, entonces por eso digamos que es el tema de los bajos en el pecho, que salió hace muchos años, y es precisamente que cuando uno siente los bajos en el pecho, siente que cuando siente los bajos acá, siente que por acá salen los problemas, como que hace que se te olvide muchas cosas que vives y que tienes que vivir día a día.